Vecino que tal Vecino para pedirle un favor Cuando usted haga sus fiestas Bájale un poquito de volumen a su equipo de sonido Que es que está muy alto Mire que no es a dormir ni los niños ni los vecinos Aquí vivimos gente decente hermano Colabore, respete Usted es un bacán, ¿me entiende? ¿Lo apaga el equipo usted o lo apago yo? Colabóreme Muchas gracias vecino Gracias Código Nacional de Policía y Convivencia Para vivir en paz Todos por un nuevo país Paz, equidad, educación Paz, equidad, educación